Tengo en casa a mi mamá Pero mis mamás son dos En el cielo está la Virgen Que es también mamá de Dios Las dos me quieren a mí Las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo Cuando llamo a mi mamá Ella viene sin tardar Mi mamá del cielo viene Sin mi acuerdo de rezar Las dos me quieren a mí Las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo Cada día mi mamá Me da un beso al despertar En el alma llevo el beso De mi madre celestial Las dos me quieren a mí Las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo A las dos me quieren a mí Las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo Venta que me entregan su amor lawyers, tres malos ¡Venta la próxima vez! Agire la próxima vez Gracias.